Francel Martínez nos acompaña la campeona de la Vuelta Infantil que se corrió hace algunos días en la provincia de Cartago. Francel, gracias por acompañarnos este año dos mil veintitrés. En el arranque nomás, participaste en Juegos Deportivos Nacionales, la atleta más destacada de esas justas, y ahora, ganaste forma invicta esta Vuelta Infantil. ¿Cómo describir este arranque de dos mil veintitrés para usted? Ok, muchísimas gracias, el gusto es mío, gracias por el espacio también. Sinceramente, gracias a Dios, este año ha sido un año demasiado bonito, gracias a Dios se nos han dado las victorias, y espero que este año siga así, sinceramente. Cuéntenos sus inicios en el pedalismo, para que la gente conozca más de Francel dentro de esta disciplina deportiva. Sí, mi papá hace como cuatro o tres años empezó en este deporte, y siempre me llamó la atención como acompañarlo, y ya cuando lo iba a acompañar ya como que me empezó a gustar, y después cuando conocí a Maynor me metí al equipo y de ahí ocurrió todo eso. La experiencia, hasta el momento, ¿cómo la describe? Es una experiencia definitivamente súper bonita, es algo que a uno lo aleja de muchos vicios, tanto como de licor, de las drogas, y siento que a uno lo guía por un buen camino, sí. Usted en este momento está cursando el colegio, está en el Fernando Bolio Jiménez, el colegio de Palmares, entrenamientos, competencias, ¿cómo combina todo eso? Sí, es algo muy cansado, sinceramente, pero se trata de madrugar para entrenar, después ir casi todo el día al colegio, en la tarde estudiar, y ejemplo ahorita, esta semana estoy en exámenes, ahí hay que estudiar y ir al otro día con toda la actitud positiva, como si fuéramos para una competencia, ya en este caso con los exámenes. ¿Y cómo es un día en la vida de Francel Martínez? Casi siempre me levanto como a las tres y media de la mañana, me alisto, voy a entrenar, ¿verdad? Con los diferentes tipos de seguridad, que ya es ropa clara, las luces y todo eso, ¿verdad? Primero ante todo la seguridad. Después de ahí llego a la casa, me alisto, alisto las cosas del colegio, voy, ya en la tarde, depende del día, voy a varios lugares a entrenar, de acondecimiento físico con minor, y si no, me quedo en mi casa. El apoyo fundamental en una carrera deportiva, como todo en la vida, es fundamental el apoyo de la familia. Sí, la verdad, le doy gracias a ellos porque siempre han estado ahí, apoyándome, tanto económicamente como emocional, porque ellos son como los pilares de esto. Fransel, ¿aspiraciones en este deporte? Me encantaría correr en Europa y llegar a ser alguien ya conocido en otros países. Y claro, si no se puede pedirle a Dios que nos siga cuidando de todo mal y aunque sea, seguir practicándolo ya, si no es profesional, entonces que nos dé la oportunidad de practicarlo como recreativo. Las camisetas, cuando usted las ve, las tiene ahí, a la par suya. ¿Qué le pasa por la mente cuando ve esas camisetas? Sí, fue un esfuerzo bastante grande porque el que diga que en esto no se sufre es una total mentira, porque claro que sí se sufre, pero como dijo un compañero mío, el dolor es temporal, pero ya las victorias se quedan para siempre. Bueno, ya pasó Juegos Nacionales, ya pasó la Vuelta Infantil, ¿qué viene en el calendario para el resto del año? En junio o julio, no sé muy bien exactamente, vienen los campeonatos nacionales, de ahí se saca el campeón de la Contra de Loca Individual y el campeón de la Ruta en India. Fransel, un mensaje para aquellos niños y niñas que están comenzando también en algún deporte. Bien, para mí es un honor de verdad darles como un ejemplo a seguir, digámoslo así, y quiero invitarlos a que si les gusta algún deporte, ya no sea el ciclismo, el fútbol, el baloncesto, cualquier deporte que traten de practicarlo porque es una experiencia única, sea el deporte que sea, y siento que los aleja de bastantes vicios, tanto como de estar ahí pegado al celular, que hay que hablar en palabras sinceras, casi no deja nada. Y ya como que al practicarlo y al balancearlo con el estudio, da como un resultado bastante bueno. Fransel Martínez nos acompañó aquí en TV Sur Pérez Celedón, campeona de la Vuelta Infantil, deportista destacada de nuestro cantón y que tiene aspiraciones muy altas dentro del deporte de los pedales.